Amigos, aquí Francisco. Bienvenidos nuevamente con un nuevo video. En esta ocasión te quiero mostrar cómo utilizar una imagen de referencia para decirle a mi journey que lo utilice como fuente para crear una nueva imagen. Te voy a mostrar rápidamente cómo hacer esto. Bueno, primero ya estoy en mi chat de mi journey y lo que debemos hacer es simplemente cargar una imagen dentro del chat y esa imagen se va a transformar en una semilla y después utilizaremos como referencia para la creación de nuestra imagen. Entonces, lo primero, voy a buscar algo en mi computadora rápidamente y aquí voy a subir esta imagen que tengo acá, que son los platos de comida. Como puedes ver, aquí la imagen quedó cargada y lo único que tengo que hacer es seleccionar esta imagen, abrirla en el preview y copiar el link. Copio la liga de referencia y le doy imagen, pongo el url y le digo style type. Bien, es solo un ejemplo. Le dije que usar el estilo de watercolors para recrear esta imagen que subí acá. Por otro lado, voy a ir a, mientras eso carga, voy a ir a otra imagen que tengo por acá y voy a separar las semillas. Para los que no saben lo que es esto, yo puedo agarrar sin tener que renderizar cada una de las imágenes. Le voy a decir que me las extraiga. Y las separó una por una. También puedo usar estas imágenes como referencia para poder crear nuevas iteraciones. Entonces, de nuevo, como hice anteriormente, le doy a los derechos, abro el preview, copy link, y simplemente le digo, vayan, tiro el link, le digo, aquí siempre tengo que ponerle un keyword, no puedo hacer, y solo para mostrarles, no puedo tirar solamente la imagen, tengo que darle algún, tengo que generarle un run. Por ejemplo, en este caso, le vamos a hacer 4K, solamente le damos a decir que interprete con su propia imaginación. Para eso le damos a dar K210, de tal manera de que haga algo más abstracto. Bueno, ya como pueden ver aquí, la imagen ya se renderizó. Como usamos el style watercolors con poca descripción en nuestro prompt, hizo básicamente muchas cosas, pero tomó la imagen de referencia e hizo algo bastante interesante. Otra cosa que podemos hacer es utilizar más de una imagen de referencia. Bueno, yo he probado hasta 5 imágenes distintas. Luego de eso ya el bot me ha tirado un error, pero vamos a hacer este ejemplo, vamos a tomar este plato de comida, vamos a tomar esta chica, esta niña, vamos a poner el copy, y ahora va a ser una imagen basada en esto. Bueno, aquí de nuevo, como tomamos la imagen solamente con el prompt 4K y chaos, obviamente hizo algo muy similar con una interpretación abstracta bastante fuerte. Además de poder usar imágenes de referencia, te recomiendo siempre usar y determinar cuánto chaos, si el chaos es 1, es menos abstracto, si el chaos es 10, es más abstracto. Bueno, aquí ya va a terminar de renderizar mi nueva imagen. Como pueden ver, aquí está haciendo un mix de el tubotón, el estilo japonés, el estilo artes japonés, de las dos imágenes que utilizamos anteriormente, que es el plato de comida y la imagen de la niña que teníamos acá. Y me genero esta pieza, que me parece que estaba bastante riquitosa. Y vamos a separar el envelope con el emoji dos puntos, envelope dos puntos. Separa las imágenes y aquí nuevamente pueden ver ya las imágenes que he creado. Entonces, esto me permite utilizar estas imágenes que voy creando como referencia y el concepto que utiliza mi tierna, que se llama seeds como semillas, para ir constantemente iterando sobre lo que voy creando. Así que vamos a ir nuevamente y aquí para cerrar el ejemplo, le vamos a decir que haga foto realistic, opto en render, que a todos a los que les gusta, y 4G definition render, con un aspect ratio, con una proporción de 3-2, para que sea apaisada, y con un aspecto de 3-2, y con un aspecto de 3-2, y con un aspecto de 3-2. y con un aspecto de 3-2. Y con un aspecto de 3-2. Esperaré a que esto renderice, y vamos a ver el resultado final. Aquí viene ya el final de mi imagen. Recuerdo, tomo de referencia una de las seeds que había creado anteriormente, le pedí que fuese fotorrealista, emular el renderizado de octano, en 4K y en alta definición. Y aquí está lo que he creado. Y creo que me voy a crear con esta imagen, en la de 3, le voy a hacer el app, el app scale. Y esta es la imagen final, con la cual me voy a quedar. Espero que eso les haya servido, y les haya ayudado a la imaginación. Recuerda, suscribirte al canal, apretando el botón subscribe, y nos vemos en un próximo tutorial pronto. Bye. Chau.